Vamos a enlazarnos a Ciudad Juárez, está mi compañero Martín López en un hospital donde está a punto de iniciar una cirugía, un caso que tuvimos aquí en entrevistas con el público. Martín, qué gusto saludarte, platícanos por favor dónde te encuentras y qué es lo que está pasando. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, claro que sí, Karina Rodolfo, muy buenos días a todo el público de Chihuahua. Muy buenos días desde Chihuahua, les saludamos con muchísimo gusto. Miren, a nosotros este tipo de información nos da mucho gusto poder compartirlas, porque lo que va a pasar dentro de unos minutos no es más que el resultado del apoyo de gente de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, de Delicias, de Mexicali, es decir, muchísimas personas dijeron yo quiero ayudar, yo quiero colaborar. Estamos hablando de un pequeñito que para empezar se ganó el corazón, o se gana de hecho, el corazón de cualquier persona que lo conoce, de cualquier persona que lo escucha hablar, de cualquier persona que entiende sus necesidades. El pequeño Luis Emanuel, Luis Emanuel Calderón, que necesita de una cirugía para simplemente poder seguir viviendo. Necesita de una cirugía para simplemente poder seguir viviendo y o estar en mejores condiciones. Requería de muchísimo dinero, dinero que pues ni él, lógicamente, ni su familia podían lograr reunir. No fue sino hasta que los departamentos de trabajo social de todas estas estaciones hermanas logran reunirse y obtienen del público, de quienes ven estas televisoras, obtienen ese beneficio de poder ayudar a este pequeñito. Dentro de unos minutos, como les mencionaba, afortunadamente se va a poder dar, si es que Dios así lo decide, de la mano de él, guiar precisamente el trabajo de los médicos, particularmente del doctor, les digo el nombre, el doctor, ahorita les digo, perdón, aquí, aquí, el doctor García Zamarrón, discúlpeme, va a ser el especialista que logre o que intente precisamente extraer, extirpar este tumor para darle una mejor calidad de vida a este pequeñito. En unos minutos, va a ser en este hospital que está a mis espaldas, que por cuestiones de salud, de protocolos, no se nos permitió el acceso al mismo y entendemos nosotros la situación, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todo el mundo que colaboró, que participó y mencionarles lo que va a suceder dentro de unos minutos, que insistimos, esperamos tenga todo el éxito del mundo para regresarle la vida a este pequeñito. Por supuesto, es muy importante el dar cuenta de lo que está a punto de suceder, porque si esta cirugía está ya en, pues no sé si comenzando, pero ya deben estar los preparativos, el pequeño ahí a punto de ser ingresado al quirófano, o si no es que ya está dentro del mismo, los padres pues al pendiente del mismo, personal médico, el anestesiólogo, los asistentes, todo listo para que se lleve a cabo este procedimiento, que afortunadamente se cuenta con las manos expertas de los profesionales de la salud para poder realizar este procedimiento, había otra opción de trasladarlo a Torreón, pero bueno, se encontró el hospital, se encontró a la persona, una persona muy humana, que incluso tenemos entendido que esta cirugía pudiera ser más costosa, pero junto con todos los gastos, fue una cantidad importante, 250 mil pesos que entre, como bien comentaste al principio del enlace, entre la ciudadanía de Mexicali, de Yuma, Arizona, que también colaboraron, por supuesto ustedes que hicieron la mayor parte, y nosotros aquí en Chihuahua con lo que pudimos colaborar, con el apoyo de Ciudadanos de la Capital, de Delicias, de Rosales, Ausillo, Meoqui, de los municipios donde regularmente nos apoyan, también se logró esto, que ahora, pues es un sueño, es un sueño cumplido para la familia, ahora claro, falta, una vez que salga de la cirugía, toda la rehabilitación, todo lo que venga posteriormente, pero para poderlo alcanzar, pasó mucho tiempo, porque esta cirugía se hubiera realizado hace años, pero bueno, por falta de recursos, no se pudo hacer hasta ahora, que nos unimos, los canales hermanos, canal 44 en Juárez, canal 66 en Mexicali y aquí en Chihuahua Capital, y qué gusto saber Martín, que te haya tocado además, pues ser testigo de esto, pues yo creo que al darle seguimiento, no tengo idea cuánto dura la cirugía, pero pudiera llevarse dos, tres horas, estaremos conociendo cómo salió de la cirugía, sobre todo el éxito que se tuvo, porque sí, es un trabajo un tanto complicado, porque van a intervenir en la columna vertebral, pero creo que no tiene un riesgo, ponga un riesgo para la vida de este pequeño, y por el contrario, sí, un éxito, y que él con terapias pueda tener una mejor condición de vida, sobre todo poder caminar, desplazarse como él quisiera. Te agradecemos mucho Martín, ¿algo más que desees comentar? No, básicamente ustedes, Karina Rodolfo, efectivamente tú lo mencionabas ahorita, es muchísimas personas quienes tienen que participar, el edificio, también el material, el equipo, las instalaciones, etcétera, y algunos médicos digan, yo no voy a cobrar, yo no les voy a, yo no pido absolutamente nada, pero todo lo que está alrededor, desgraciadamente eso implica costos, afortunadamente, insistimos con el apoyo de todos, se logró reunir esta cantidad, y hoy esperamos, insisto una vez más, que Dios guíe la mano de esos médicos, de esos enfermeros, de esos asistentes, para que pueda ser un éxito esta cirugía, y que le cambien, o que le regresen la vida, precisamente a este pequeñito, porque lo que él tenía no era prácticamente una buena calidad de vida. Esperamos tenerles informe en cuanto se den los resultados, y agradecerles, insisto profundamente a todos, a todos los que colaboraron. Muchas gracias, y eso es lo que está sucediendo en torno a este pequeñito. Perfecto Martín, gracias, que tengas un excelente día, gusto en saludarte.